De nuevo, pariente, fundillo norteño con ustedes, sus amigos. Desde la colonia, 26 de abril, ¿cómo te escuché? ¿Por qué está patrocinada esta canción? Esta canción va patrocinada por... Tamarindo Records. ¡Está, pariente! ¡Saludos, te gusta! La fundillera y márcale, ¡tacuchi! Amanecido me encuentro Al lado de mi compadre Que por nombre lleva a medio Por su compadre, la madre Su talento y su carisma Lo han llevado a ser tan grande Por Sinalo y por Jadisco Juntos siempre lo verán Roñado de bellas damas Y el perico pues ni hablar La bonita ni se diga Cuchi la bala no más Por apodo soy el Tony Todos me conocen bien Que si me ocupan hoy oro Todos deben de saber Si no dejen le preguntan A mi pariente ¡A mi pariente! ¡A mi pariente! ¡Saludos a los ratos! ¡A mi pariente! ¡Vos a quebrar y cuento! De California a nos mandan Mucha soncita de blanca Pero no de las que piensan Es pura fuchita blanca, que no cualquiera la usa, porque esa rama es muy cara Andando allá en Culiacán, luego le hablamos al George Todos vamos a un buen hotel, a darnos un loterón, y que traigan las guitarras, pa' volver a ver el sol Con permiso mis amigos Ya me voy a retirar, hay que trabajar mañana, para dólares sacar, si nos ocupan nos marcan, al radio o al celular Saludos Saludos